Tenemos una afluencia fuerte, yo creo que el clima es un clima agradable, lo que está ahorita en la sierra. Si vemos nada más de la gente que vamos a andar integrada, pues es muchísima gente. Nosotros esperamos arriba de 80 mil visitantes, entre 80 mil y 100 mil visitantes en general, que van a entrar a toda la sierra los cuatro cañones diferentes que tenemos. Entonces, yo creo que la derrama económica va a ser importante, principalmente para la gente que vende comidas, que vende conservas acá en la sierra de Arteaga. Arteaga participa con todo el personal de confianza del municipio. Este es un operativo que acaba de iniciar, estamos participando con ellos, pero nosotros ayer dimos el arranque también con el gobierno del estado, donde el gobierno federal también nos está apoyando, ejército, algo muy parecido. Nada más que nosotros vamos más focalizados a cuidar al paciente, al visitante, al turista. En este caso, este arranque acaba de ser un arranque que va más enfocado a cuidar los bosques, los incendios. Entonces, pero nosotros no con esto hay que decir que no dejamos de cuidar los bosques. Nos interesa mucho los bosques y vamos a estar trabajando en las dos acciones que nos competen. Con la imagen de Marco Gamis para RCG, informó Enrique Hurtado.